Es un orgullo trabajar en esta empresa Aquí se valora el trabajo De aquel que se esfuerza Nuestra política, calidad y excelencia Los frutos reflejados son mi mejor referencia No estoy aquí por money, es por convicción Yo me ocupo de lo suyo, él se ocupa de mí Y aunque se ve afectada mi economía En las buenas y en las malas he aprendido a ser feliz Trabajo para él, no para los hombres Entendí que no solo de pan vivir el hombre Llevar las buenas nuevas es lo que nos corresponde Son pocos obreros y la cosecha es enorme Hay mucho por hacer, la pregunta es quién irá Llevar el evangelio, esa es nuestra prioridad Un estilo de vida, decir verdad Yo trabajo para él We see souls for Christ Yo trabajo para Jesucristo Work for Jesus Christ Todo lo que hago es para clore de mi rey El tiempo ha llegado de ponerme la armadura Todas las cosas vanas se fueron a la basura Todo trabajador se vuelve digno de salario Trabaja para Dios para que vea los honorarios Toda la paga se convierte en economía También en bendición y con eso yo estoy al día Trabaja en tu labor y te va bien la catorcena Trabaja para Jesús y te va bien la vida entera Y te ganas un lugar ahí en el cielo Caminar como Jesús debería ser tu anhelo Trabaja como todo evangelista Rescatando las almas listos para la reconquista Hace tiempo entregué la vida al que mucho me cuida Vela mis pasos y se convirtió en mi guía Cuando creía que la muerte me seguía Me sentí apartado y él me rescató enseguida Yo trabajo para Jesucristo I work for Jesus Christ Todo lo que hago es para clore de mi rey Con su amor me sacó de abajo Es por eso que para el trabajo Mucho ojo no me dejo, no me rajo De tinieblas te despojo y la palabra te la encajo ¿Qué vas a hacer cuando llegue yo? Ni te predique el Evangelion Ni cuando sepas que por ti murió Allí vendrá tu quebrantamiento Quizás la cosa se ponga tensa Y mi palabra te cause ofensa Jesucristo es mi defensa No trabajo en vano del bien en mi recompensa Piensa un poco y medita Que el diablo te invita Después la vida te quita Te incita, te excita Después de que te ambienta tu corazón debilita Yo trabajo para Jesucristo I work for Jesus Christ Todo lo que hago es para clore de mi rey Con su amor me sacó de mi vida Yo trabajo para Jesucristo I work for Jesus Christ Todo lo que hago es para clore de mi rey Con su amor me sacó de mi vida A esto dedicamos nuestra vida Working for Jesus Christ Your boy J.Dawain I'm in Espada MR Potential Breakers El Cross Diego Franco Odres Nuevos Que hechos para la gloria de Dios Or A.C. You dig?